El gobernador Guillermo Padrés presentó a todos los sonorenses el nuevo sistema de transporte urbano Bus Sonora, un sistema de transporte cuyo origen y destino es el ciudadano Introduce innovaciones en el servicio como el centro de monitoreo satelital y la tarjeta prepago Una herramienta de ahorro totalmente automatizada Todos nuestros estudiantes tendrán transporte gratis en el estado de Sonora durante mi administración Un compromiso que cumplimos cabalmente con todos los ciudadanos Junto a funcionarios federales del estado y del municipio de Cajeno Guillermo Padrés encabezó las actividades de tu gobernador en tu colonia En Pueblo Yaqui, en la décima tercera edición de este programa Fueron atendidos cerca de 11 mil ciudadanos que reunieron 7 mil peticiones recibidas por el gobernador Padrés Alumnos, maestros y padres de familia del CECITES recibieron al gobernador Padrés Para celebrar juntos el 20 aniversario de esta institución educativa Durante esta emotiva ceremonia se entregaron reconocimientos al mérito estudiantil Por logros académicos, deportivos y culturales Así como reconocimientos al mérito magisterial por proyectos y estudios especiales Desde el inicio de mi gobierno nos comprometimos a construir un nuevo Sonora Y hoy estamos trabajando para construirlo en base a una sólida transformación educativa ¡Gracias!